Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy estoy muy contento por poder al fin cerrar este podcast con ustedes, Fidel Marca Registrada. Hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias, carnal. Pues mira, después de tanto tiempo y que se puede y que no se puede y ahorita te expliqué mis tiempos y ahorita pudimos apenitas aquí en el hotel y de la cama al podcast, ¿no? Ahora sí. Entonces se hizo la machaca. No, gracias a ti por recibirnos aquí en tu hotel. Y yo entiendo los tiempos de los artistas, ¿sabes? Hace poquito sí. Bueno, hace ya tiempo sí decía como de ahí, qué mal plan, que no se pudo. Pero pues ahora sí de que las giras, de que ayer, no, antier tocó en Guadalajara. Sí. Ayer tuvieron otro show. Hoy tienen otro show, se van de aquí a Ciudad de México y... Y pasado también. Que sigue la gira, sí. Toda la semana. Pero pues entiendes, entiendes, carnal. Sí. Oye, pues empezando, me gustaría que te presentaras con todas esas personas que tal vez no ubiquen tu trip, quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Pues mira, yo me llamo Fidel Castro, soy vocalista, acordeón y compositor de marca registrada. Para los que no conocen el grupo, pues grupo sinaloense, corridas románticas, entre otras cosas. Tengo muchas colaboraciones con artistas muy grandes como Firme, Junior H. Se viene algo bien grande también con grupos que la andan rompiendo ahorita como Grupo Frontera, Empezó Pluma. Buenos amigos todos por ahí. Y también tenemos colaboraciones próximas. Se puede decir que no son del género, pero eso sí no te lo puedo decir todavía. Ah, se vendrá pronto. Oye, hablando sobre el concierto de Guadalajara, platícame qué tal les fue. No, súper bien. Fíjate que hace un año estuvimos ahí mismo en el Auditorio Telmex, pero con Grupo Codiciado. Ellos eran los estelares en ese entonces. Hoy nos tocó solos a nosotros y no, la gente quería dos fechas. Se quedó mucha gente sin boleto afuera. O sea, qué triste para esa gente, pero qué bendición para nosotros que tanto público apoye. La gente bien entregada aquí Guadalajara. De hecho, les dije, esta fecha, porque hicimos un show zone ahí, ya le metimos a la producción duro. A la gente le encantó. Y les comentó, esta fecha, si me cantan todas las canciones, me la voy a tatuar y hace números romanos en alguna parte del cuerpo. Y sí, cantaron todas las canciones y al otro día publicó muchas gracias Guadalajara. Y me ponen, el tataje, el tataje, el tataje. Y dije, los tapatíos no perdonan a la gente. Sí, sí, sí. Entonces, en algún tiempo, cuando tenga chance, pues lo tengo que hacer, ¿no? Y lo voy a hacer porque soy hombre de palabra. Pero, pues, de modo que ahorita lo haga, ya quieras. Oye, pues, no hay tiempo. Sí, sí. ¿Has descubierto como qué estado es el lugar en el que más gente has metido en algún show? Pues, mira, no me gusta a mí hacer menos en ningún estado, ¿verdad? Pero, de los estados más fuertes, para marcas registradas, Monterrey. La neta, Monterrey, una chula. ¿Te ha tocado tocar en algún estadio? En el lomo, lo he llenado dos veces. Y ahorita vamos al Estadio de los Sultanes el 18 de marzo, ya próximo. Vamos con Nata. Y en agosto vamos a la arena Monterrey, solos. Entonces, le tenemos mucha fe a Monterrey. Pero, pues, igual no puedo hacer menos a mis otras ciudades como Guadalajara, Tijuana. Cada una aporta lo suyo, ¿no? Tijuana es la ciudad que vio nacer a marcas registradas. O sea, Culiacán lo apoyó demasiado. Y sí, en las privadas y eso. Pero, cuando Marca Registrada hizo un show grande, fue en Tijuana y la gente siempre estuvo ahí apoyando. Por eso digo, Tijuana es mi segunda casa. Pues, siempre nos ha apoyado. Pero no hago menos a nadie. El primero hecho de Marca Registrada, sí que tú dices, ah, un gentillal. Fue en San Luis Río Colorado en una feria, me acuerdo. Y andamos bien emocionados. Nunca hemos metido tanta gente. Y yo miré, miré el explanado y dije, no, no vamos a llenar aquí. Y esto no lo vamos a llenar. Y en la noche, miro, reatacado. Ahí empieza Marca Registrada con el doctor, con el veintitantos, todas las canciones. Sí, los primeros bombazos prácticamente que pegaron, ¿no? Ajá, así es. Oye, me gustaría que me platiques, hablando como un poco cronológicamente, desde antes que empezara tal cual el grupo de Marca Registrada, un poco de ti, antes de que tal cual te dedicaras a la música, que empezaras a vivir de esto, ¿cómo era Fidel de niño? O sea, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Qué estudiabas? No, yo siempre quise ser futbolista. ¿Sí? Siempre, siempre. Vivíamos en un rancho, bueno, pueblo, Chinito de San Costuro, con mis abuelos. Mi mamá trabajaba porque era mamá soltera. Entonces, me crió con mis tíos, con mis abuelos. Mis abuelos son como mis padres. Y, no, la pasamos bien bonito, una infancia muy bonita. Y llego a Culiacán y desde Morrillo bien truchilla, carnal. Y entro a la escuela y como era rancherillo, y toda la bola de Morrillo más de ciudad, pues, como que no encajaba mucho. Pero ahí fue, siempre tuve sueños de grandeza, siempre. Yo dije, en lo que yo me dedique, yo tengo que hacer algo en la vida. En lo que yo me dedique, ya sea el fútbol, ya sea de músico, ya sea de reportero, lo que sea, carnal, yo tenía que ser alguien en la vida. Bendito Dios, parece que eso está reflejando. Y esperemos que ahí siga, ¿no? ¿Pero intentaste meterte como al fútbol profesional o no hubo oportunidad? Pues, es que no había la manera económicamente y la neta, sinceramente, para estar ahí, en ese lugar. Le tienes que meter paca. Y mis papás, pues, siempre fueron de que estudia, estudia, estudia. Y como miré el camino a la música, pues, me pareció bueno y se miraba estable. Dije, vamos a darle la música. ¿Pero en qué momento fue cuando llegué eso? O sea, me imagino que empezaste a lo mejor tocando en algunas fiestas o algo así, pero, ¿cómo fue que agarraste el acordeón por primera vez, que te pusiste un micrófono por primera vez? A mis 12 años, estaba pegando una agrupación que se llamaba Grupo Cártel. ¿Te acuerdas? ¿No te entocó? No, no me entocó. Bueno, eran muy famosos en Culiacán. Hacían un estilo muy chingón. Estaba también pegando Enigma Norteño. Estaba pegando también Alegres del Barranco. Grupos de Culiacán, a lo mejor muchos no los conocen, pero para nosotros sí son como que... Como más locales, ¿no? O sea, fíjate que sí están muy fuertes en todas partes, la neta. Pero, pues obviamente hay gente que no le gusta el norteño, no lo va a ubicar. Sí, sí. Pero sí, han sido súper fuertes ellos. Y ellos han sido pioneros en el estilo que muchos traemos nuevos en lo que nos dedicamos. Por ejemplo, Alegres del Barranco, un estilazo marcado 100%. Enigma Norteño, enigma sí lo conoces, ¿no? Sí, sí, claro. De este código FN, igual un estilazo marcado. En ese entonces también... Grupo Cártel que ya no sacaron nada, pero fue como que yo miré tocar el acordeón a Piyuyi, que es ahí de mi pueblo. Y dije, no hombre, yo quiero dedicarme a esto. Y luego vino Dios de Enigma que andaban en puros carros nuevos y pasándola bien a gusto. Y uno jodidón. Y es como que, oye, pues esa es la vida que yo quiero. Ya que logré esto, ya mire que es puro bluff todo. O sea, que no todo es color de rosa. Te pegas unas chingas que nomás son videos. A veces seguimos a videos de lujo machín y tú ya vas en tu carcanchita, pero tenías que ver bien chaca, pues. Entonces, es un camino muy duro, pero no me quejo y estoy bien agradecido. Y lo más importante, conectar con tu gente. Si tu gente, conectas con ellos y miran en ti un brillo, una chispa, pues la neta ya... Ya les hiciste. No hay medio de comunicación, no hay otro artista, no hay nadie que te pueda subacar si tienes el apoyo de tu gente. Nadie. Porque teniéndonos a ellos, ya lo demás es un cero a la izquierda, la verdad. Sí. ¿Sabes? Últimamente ha entrado mucho la controversia de... De siempre ha estado, ¿no? De que a veces los artistas es como que le dan la espalda a su público, cuando en realidad el público es quien te está haciendo la imagen, ¿no? Y ahorita con lo reciente que pasó de Bad Bunny, no decidiste el video de que avienta el celular, ¿qué opinas sobre eso que pasó? Mira, fíjate. Esa pregunta ya me la habían hecho y yo no apoyo ni a Bad Bunny con lo que hizo, ni tampoco es la manera de llegar de un fanático, ¿ah? Entonces, sé que la emoción te gana un chingo de veces y está bien chingón, la neta. Yo no me hubiera inventado el teléfono, la verdad. Obviamente no soy Bad Bunny, yo estoy en una escala muy... más baja, no me quiero subajar tampoco, porque sé que puedo estar a ese nivel también si yo quiero, pero va a salir un Bad Bunny lover ahí, no de que no, tú quién eres y la verdad. No, pero no estamos hablando de niveles, estamos hablando de la acción. También pónganse en el lugar de Bad Bunny. Quién sabe si traía un problema familiar, si traía alguna... si estaba enfermo de algo, si traía algún dolor de cabeza, algún estrés o algo. Tú no sabes lo que trae el artista en la cabeza. Obviamente, tampoco son formas de responder, ¿verdad? Pero pues, es algo muy, muy... ¿Qué hago? Sí, sí, sí. ¿Qué digo? Porque él no sabe lo que trae en la cabeza y la fanática no hace la emoción que sienta qué significa Bad Bunny para ella. Y, ¿sabes? Siempre he tenido eso bien claro. Claro, la gente a veces no entiende que los artistas, por más famosos que sean, pues siguen siendo personas. O sea, traen sus problemas de su casa, traen sus problemas de su familia. O sea, y no sabes qué es lo que está pasando en su cabeza. Entonces, llegas así, a lo mejor en un mal momento y a lo mejor el artista hasta... ni se acuerda que es artista y reacciona como una persona normal. El problema es que eres figura pública y pues todos los ojos están hacia ti. Mira, fíjate, ahorita en esos tiempos, yo sé que bastante gente ya nos conoce más que antes, aunque aún sé que... Falta más. Falta más. Pero mira, uno como artista siempre dice, oye, soy un ser humano, me subo al escenario, trato de ser mi persona, no soy un falso. Y es como yo reacciono. Y obviamente, mi moral, a mí que me dicen, una foto, está bien en la calle, una foto, una foto. Y dirá, pobrecito, y si yo fuera esa persona, no, no, párate, párate. Pero el peor es que te paras y llega un chingo más de gente que a lo mejor esa persona se porta bien, pero los demás se están empujando entre ellos, se golpean y... ¿Puede pasar una tragedia? Porque tú lo... Y tú te vas a sentir culpable que yo ocasioné esto, no manches. Porque, o sea, entiendo que hay mucha gente bien consciente y bien chida, pero hay gente mala también y hay gente que ni le gusta el artista pero quiere ir al relajo o aprovechar esa situación para empujar, para golpear, para hacer algo. Y es lo que yo evito porque a veces hay niños, yo tengo un público bien grande de niños y lo que yo menos quiero es que a los niños los golpeen. A veces que a los niños tengo la seguridad hacia un lado y hay niños y van empujando la seguridad a los niños y yo me pongo como ser humano, no como artista. Los niños no los empujen, no los vayan a golpear, no porque me quiera ver como, miren, artista cuida. No, pero soy ser humano y cuida a los niños, tengo un hijo. Que de hecho hay un video que se hizo en viral donde vas en el Lambo y te encuentras, o no es que te encuentran o tú te los encuentras y te bajas y les das la foto y... Ah, sí, mon. Estaba cenando, de hecho. Estábamos cenando ahí en un restaurante. Yo casi no salgo mucho y me metí temprano, teníamos que trabajar y yo solo por el malecón de Culiacán, Y ahí iba para mi casa. Pero ahí pasas por el malecón y ahí cerca está mi casa. Y ya iba bien a gusto escuchando musiquita y en relax y miro que se me empareja un carro y yo escuchando con los vidrios abajo música así, en relax, estaba solo. Y escucho mi nombre, Fidel, 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 Fidel. Y yo bajé la música, ¿Qué hule? ¿Qué hule? ¿Cómo están? Una foto, párate, párate. Obviamente me voy a parar. ¿Por qué? Porque no hay más gente, estaba solo, no me cuesta nada, está chilo y luego no cuesta nada regalar una alegría a alguien. Entonces, a lo mejor a mí no me la pueden regalar ahorita un ídolo mío, pero si yo la puedo regalar, yo la regalo y así me pongo alegre yo también. Entonces, yo me bajo, no me cuesta nada, que una carnal, yo no he organizado todo el rollo, cómo estaban, bien, y me puse a platicar con ellos. Ya, que ya lo habíamos visto, compa, en una cancha de fútbol. Ah, es cierto, me acuerdo de ustedes. Le dije, no, pues cuídense, yo los bendiga, ya me voy. Y ya, no te cuesta nada hacer eso. Cuando al artista le cuesta y lo pones en una situación muy difícil, es cuando hay más gente que si te tomas esa foto va a llegar más gente. Oye, carnal, uno también es ser humano, ¿sí me entiendes? Tienes que hacer tus cosas también. Si volteamos los papeles, tú antes de ser como famoso, por así decirlo, ¿sí te tocó estar en ese lugar como de que alguna vez conociste a quien en ese momento era tu ídolo o alguien que seguías mucho? ¿O no? Eh, fíjate que no. No porque, la verdad, mis ídolos siempre son futbolistas, pues. Ahorita yo respeto mucha gente en este ámbito, muchísima, que yo digo, es un honor, como Mario Quintero Tucanes, que ya es mi amigo. ¿Quién te puedo decir más a los Tigres del Norte? También que son leyendas ya, pues, ¿sí me entiendes? Ellos son peoneros y así te seas el más famoso ahorita de México. Tienes que respetar el origen, los peoneros. Entonces, el respeto tiene mucho que ver para mí. Seas quien seas. Pero no, yo si me topara a Cristiano, ahí sí sería como que a la vida. Ese es mi sueño, ¿no? Es apenas así. Pero así que tú digas a un artista de aquí o... No, no, no. Te llevas amarrado el celular por si te la vienes. Voy a tener un honor y voy a estar, estoy bien agradecido y es un honor estar junto a ti, pero no es como que yo diga, ala, como si hubiera Cristiano. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Claro, claro. Oye, ¿y en qué momento es cuando empieza la agrupación? Porque sé que la agrupación que está ahorita no es la misma que tenías en un inicio, pero ¿en qué momento nace? ¿En qué momento les platicas la idea? Ponen todo ya sobre la mesa para empezar. Fue como un 2012, 2013. yo no hice la agrupación, yo jugué a foot, pero estaba aprendiendo a tocar el acordeón y llega Álvaro, que era la primera voz, tenía un sueño, él estaba tocando bajo sexto. Ah, ¿tú no eras primera voz entonces? yo no era primera voz y Álvaro también jugaba a foot. Ahí lo conocí y me dice, oye, pues ahí Fidel toca el acordeón un muchacho de ahí abajo y me dijo mi mamá, oye, te vienes a buscar un muchacho para que hagan un grupo y yo andaba mi rollo en la escuela y fútbol y practicaba poquito acordeón. Oye, íbamos haciendo un grupo, y ahí nos pusimos a ensayar y poco a poquito y le íbamos a tocar para allá al mecánico, al maestro y al ingeniero. No conocíamos nada de aquel ámbito, ¿no? De la industria. Mi amor. Y ya tocamos así, después se nos unió Luis Ángel, que tocaba el bajo, ese hermano de Irving de La Ventaja. Se incorpora y éramos tres, era un grupo cierreño porque nomás tenemos bajo, bajo, sexto y acordeón. Después llega Kevin, que toca ahorita en La Ventaja también y se incorpora. Entonces ahí empieza Marca Registrada, como en el 2014 fue nuestro primer disco. Primer disco y pega el grupo. Fue una cosa de locos porque dije yo, no manches, está pegando la agrupación en nuestro primer disco y somos pura gente de la 4 de marzo de la colonia, ¿no? Orgullosamente. Bueno, Luis era de otra parte, pero ahí cerquitas. Pero Álvaro, Kevin y un servidor, éramos el 4 de marzo, ¿no? Y ahí viene mi mamá. Entonces, así comienza todo, carnal, pero después, pues, cada quien quiere agarrar su rumbo, hay malos entendidos. ¿Cuánto tiempo duró esa agrupación? Duró como unos 3 años, carnal. ¿Y de ahí ya se quedó la que tienes ahorita? Sí. Ah, ok. Sí, sí, ya después conocí a mi compadre Chinano, La Batería, que él ha estado de siempre, después de eso. Y sí, después conocí a Borre, Borre, mi amigaza, y hicimos buen equipo. Y entraron otros dos, pero se salieron, uno quiso hacer su grupo y el otro, lamentablemente, falleció. Y queda Chapo, que es mi primo, lo invito. Y así, así es la marca registrada que ya tiene varios años y fue la que sonó, ¿no? Fíjate, en plataformas de streaming, si buscas como las primeras canciones de marca, la mera, mera primera que he registrado. Sé que antes de esa, pues a lo mejor hubo unas que no salieron o que no las hicieron oficiales, pero es el de las avionetas, que de hecho vi que sacaron la versión en vivo en Guadalajara, la grabaron el año pasado, 2022. ¿Cómo fue, o sea, ese momento nostálgico de cantar su primer canción que a lo mejor tienen registrada ahora en vivo, con ya una producción bien? O sea, algo que en ese momento no se imaginaban. No, pues una chingonería más porque la persona del tema, pues es mi, es mi familiar, pues. Entonces, sí, sí, es una, fue la primera canción que registré, de hecho, fíjate, qué buen dato, no me acordaba. sí, sí. Y sí, pues esa canción fue la primera que yo dije, esta canción le va a caer a todos los pilotos, es para un familiar y así pasa. Le gustó. Oye, que de hecho en Culiacán se da mucho eso de estudiar para aviación, ¿no? O sea, hay mucho. Les gusta mucho ese rollo de las avionetas, ¿no? De volar, de, pues de trabajar en eso. Sí. Y a mí me dijeron porque en mi familia hay muchos pilotos y me dicen, oye, no, la neta, no, yo soy súper miedoso para eso. Cuando haces que voy en el avión ahí voy agarrado a la vez, pero pues es mi chamba, tengo que acostumbrarme, ¿no? Oye, hablando sobre la agrupación, sé que esta pregunta te la han hecho bastante, por lo mejor en este punto puedes dar otra respuesta. Sé que en este punto pocas son las bandas tal cual como que, o los grupos que tienen como un renombre por lo regular. Ahorita lo más fuerte son como solistas, por así decirlo, aunque traigan como su banda y su propio equipo, pero nunca te ha pasado como por la mente, y no lo pregunto como un tema de chisme, sino hablando sobre el tema de lealtad, el que sea nada más fidel y no que sea nada más marca registrada. Jamás. Jamás. Yo lo dejo jamás. Porque sin, yo siempre lo he dicho, sin Luis Fernando, sin Borre y sin Chapo, no soy fidel. Porque ellos tienen mucho que ver. No soy yo nada más. O sea, me pongo como el principal siempre, ¿no? Porque canto, el acordeado, la composición, pero ellos siempre aportan. Y le estoy echando flores, cabrones, pero echenle más ganas porque acá no. No, no, son una chulada. Y si el día de mañana ya no está Borre o ya no está Fidel, pues también se llama Fidel, mi primo Chapo, ¿no? Y no está Luis Fernando y cambio tu integrante y igual a ese integrante le voy a dar el valor. Que merece. El valor que merece. Y ahí, ¿sabes qué? Sin ti, pues no soy fidel. Siempre aportan, no sé, hay mucha gente que dice, no, me voy a ser solista y la neta, si empezaste como grupo, así quédate. Así ya le gustaste a la gente y dale para adelante así y a tus compañeros también apóyalos. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la idea que yo tengo, ¿no? Aunque siempre hay malos entendidos. Somos seres humanos y cuando, mira, me imagino que tú tienes hermanos, ¿va? Sí, claro. De chiquillos, como puras peleas con los hermanos, ¿no? Y hasta la fecha. Ah, ya ves, es igual. Entonces, cuando tú tienes un hermano, siempre te vas a pelear con él porque le tienes la confianza, estás con él, le puedes decir las cosas como son. Ellos también son mis hermanos. Entonces, por eso a veces, ¡eh, cabrón! Que te apesten los pies, que apúrate, que eres bien flojo y que esto y lo... Siempre hay cosas, siempre hay cosas. Entonces, hay la confianza de decírselos, pero no, una chulada a los caritos. Claro, claro. Pero no, respondiendo a tu pregunta, jamás. Yo soy marca registrada y marca registrada se va a quedar siempre. Muy bien. Oye, hablando sobre el tema de evolución y como el camino de encontrar tu estilo y eso, uno de mis mayores logros al día de hoy fue, hace, en diciembre, grabé un podcast con Jay Cortés en Ciudad de México y hablando con él sale una pregunta bien interesante que era como dar con tu estilo, con tu sonido, con tu voz, todo, 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 hacerte distintivo y él me dijo que es el mayor logro que un artista puede tener de que a lo mejor tú como espectador no ubiques el nombre pero ya ubiques el sonido y cuando escuches una digas, ah, esa canción ya la escuché o a ese ya lo escuché. Claro. Algo que yo he notado muchísimo en marca y no nada más yo, todo el mundo, es que pones una canción y a lo mejor alguien que no los ubique empieza el acordeoncito y ya es el estilo, ya es marca registrada. ¿Cómo dieron con ese estilo súper distintivo de toda la escena del regional? Nunca se buscó, siempre fue natural, entonces, como yo no soy muy agraciado para tocar el acordeon, la verdad, la toco bien sencillo, lo que puedo, mis tonitos son súper distinguibles, entonces empieza y le pones ese sentimiento a la melodía y dices tú, ah, ese cabrón es Fidel, es marca registrada y luego la voz mía está particular porque me arremeda medio mundo, si te has fijado, de que, eh, cómpela, a ver, o sea, le ponen también retaque, ¿no? Pero este, esa es mi voz y eso me distingue un chingo porque yo, por ejemplo, miro acordeoneros súper buenos que digo, este dato es una eminencia para tocar el acordeón, pero, no está famoso, no ha hecho mucho. Porque uno de los, de los cantantes, o sea, de renombre, que más fuerte han estado últimamente, bueno, de siempre, que son muy buenos para la corona y me ha tocado verlo en vivo cómo se, se, se luce pues Alfredito Olivas. Ah, no, pero ese es un rey, ese es un rey y no, no digo porque sea mi amigo porque lo estimo mucho, hermano, saludo, lo estimo mucho, eh, pero él tiene su estilo, él no, él no, él no es un cromático, él no es como un Marito Aguilar, como, pero él tiene su estilo y es lo mismo que te digo, es un estilazo. Es que a mí se me hace chido por un decir, en, hablando como de amigos y amistades, me ha tocado ir a conciertos de Virlán García donde en cada concierto le deja como algún momento de aventarse un solo al baterista, empieza, o al de la guitarra, pero cuando es el artista, no sé si tú lo has hecho de que estás tocando el acordeón y al final de una canción todavía le echas poquita crema, como que destaque y dices, ay wey, si se lució pues. Sí, no, pues que la gente no sabe, no, tú puedes agarrar el acordeón y weo, wey, wey, que perra este vato, pero el que realmente sabe es que está haciendo este cabrón, le está pegando una regañada al acordeón, ¿tú crees que exista de todos los instrumentos que existen, alguno que sea el más fácil de tocar? Que, o sea, este aprende súper rápido. No, ninguno es fácil, ninguno es fácil, la verdad, porque mira, todo el mundo dice, no, que el bajo es el más fácil, yo no puedo tocar el bajo, no, no, no le hallo. Hay gente que dice, el acordeón es el más fácil, no, porque el acordeón tiene su chista también, ¿tú tocas el acordeón de teclado o de botones? De botones, y de teclado también un poquito. Es muy diferente. Las pisadas sí, súper diferentes, pero, porque los tonos están distribuidos de diferentes maneras. Ah, ¿no puedes dar el mismo tono de la misma manera? O sea, la misma posición no, es diferente, el piano está así y la otra están botoncitos todos revueltos, ¿no? Entonces, no, no hay un instrumento fácil, todos, todos meterle dedicación y pegarle y traer también así como que, esa, esa gana de quererlo tocar, pues, para que lo puedas aprender a tocar. Sí, claro. Oye, Fidel, un tema muy interesante, digo, y sin meternos tanto a detalle, porque no quiero como, que digan, ah, se van a colgar así, te lo han hecho, te han preguntado muchas veces, pero no se han metido tanto en el tema, pero, ¿puedes hablarnos un poco con esa amistad que llegó a existir con Ariel Camacho? Te lo pregunto porque me ha tocado entrevistar a muchas personas, el claro ejemplo de Virland, ¿no? O de los de Calle 24. Que empezaron a tocar por él. Ajá, todos de que cuál fue tu inspiración. No, Ariel Camacho. Siempre Ariel Camacho. Pero tú tuviste el gusto de poder llamarlo amigo tal cual. Yo era músico, yo era músico ya estando Ariel Camacho. Es más, me atrevo a decirte... Pero ya existía marca registrada. Sí, me atrevo a decirte que existió primero marca registrada que Ariel Camacho y los precios del rancho, ¿verdad? Pero, con ellos yo me llevaba, bueno, con él, muy, muy fraternamente, ¿no? Muy fraternamente. Te voy a contar algo. Con Ariel me llegué a llorar bien chingón. A él le gustó La Vida Ruina. Una vez llegó Tomadón en la camioneta escuchándola, casi llorando, esta es mi canción, la quiero grabar. Le dije, ¿qué grabarla? Vamos a grabarla. La grabamos, pega, le empieza a ir bien al Te Canijo, salen las canciones, pero empieza a agarrar otro caminito después de su accidente porque yo le dije, se va, y te vas a ver una chinga. Me dijo, oiga, hace tres días andaba en esta camioneta rampeando en las dunas, en la que choqué primero y me quedo... Ah, igual tiene varios accidentes. Sí, tuvo varios. ¿Y todos estando como Ebro? No, no sabría decirte porque hubo varios que aún no lo conocía yo, pero de forma nos planteó su papá. Pero cuando yo lo conocí, eso me dijo, no, que andaba en las dunas rampeando en la camioneta. Le dije, tenga cuidado porque esa camioneta yo la agarré. Esta camioneta está bien alterada y yo le dije, tenga cuidado. Y no, pues el chaval le siguió para adelante y tomó y chocó el canijo en la camioneta esa y se accidentó y la neta no quedó muy bien. No quedó muy bien. Estaba tomando medicamento y recuperándose. Entonces, en ese lapso de tomar medicamento y recuperarse de ese accidente es cuando él pues ingiere alcohol. en ese entonces andaba alejado de mí. En ese entonces andaba alejado de mí por andar agarrando otras amistades, no sé. Y yo andaba enfocado en mi proyecto. Dije, bueno, Ariel, está en su rollo, está en la mera fama, no voy a ir yo y, ven Ariel, vamos para allá y para acá, yo, no, yo te quiero carnal por como fuiste conmigo y yo, pero yo estoy enfocado en mi proyecto porque cuando tú le echas muchas flores a uno y ahí andas de colgado, nunca llegas a ninguna parte. Tienes que verte brecha tú solo. Me abrí brecha yo solo y en ese entonces yo andaba sacándolo de las avionetas, todos esos corridos lo estaba escribiendo mientras que él andaba de parranda con otras amistades. Ah, pues el chiste es que el chaval lo se fue, no sé con quién andaría, pues no lo cuidaron y tomó y hubo un cruce entre medicamento y tomar, yo pienso y pues fue cuando pasó lo que pasó yo estaba en mi casa después de un ensayo me metí súper tarde como a las 3 de la mañana, 4, tenía una hora dormido cuando a las 5 de la mañana recuerdo 5, 6, me habla Benito, que es su papá y me dice oiga, vengase para Guamuchi y yo, ¿qué pasó? Una llamada a las 5 de la mañana no es nada común. ¿Qué pasó? pues, para eso Ariel y me llevó como un balazo de agua fría, compa, y me levanté de la cama, me iba a un baño, yo me jalé para Guamuchi, en caliente. ¿Te quedabas muy lejos de donde estabas? Una hora, una hora hice de Culiacán a Guamuchi, una hora 20, entonces, llego allá y miro a Benito y pues pasó esto y yo, se veía venir Benito, le dije, porque, pues nada, no tenía rienda Ariel, y sé que Tigre y sé que Cenizos saben que lo que le estoy diciendo es verdad, pero bueno, ese es el tema, no me voy a colgar de ese rollo, yo siempre estuve enfocado en lo mío, pero sí, sí, si me hablas de la amistad que tuve, sí lo quise mucho y lo quiero mucho todavía y espero que, pues donde esté, esté descansando en paz y el viejón siempre se va a recordar con un honor, ¿no? Sí, hablando sobre la inspiración y lo que llegó como a dejar de legado, porque, tú sabes que a uno cuando le preguntan, no, ¿cuál te gustaría ser como, o qué te gustaría que fuera como tu meta una vez que partas de este mundo, es dejar tu legado, ¿sabes qué? Él lo dejó y lo dejó bien marcado, ¿sabes? Pues es que todas las nuevas generaciones son una gotita de Ariel Camacho, o sea, aunque no hace el mismo estilo, es su gotita de inspiración, entonces, pienso que todos aspiramos a eso, ¿no? ¿Pero qué crees que es lo que haya pasado para que él lo haya logrado, pues? Su esencia, su humildad, su forma de tocar, su corazón, su feeling, su entrega total, era una guitarra sola, no era Ariel Camacho y la guitarra, era una guitarra, la guitarra de Ariel Camacho, o sea, se unía, cuando cantaba, él se unía y era una sola cosa, no era Ariel Camacho y su música, era junto, entonces, eso transmitía y, qué perro canta este vato y qué perro sentimiento, era un feeling total de los artistas que se dan uno de cada 100. Sí, sí. Algo que no mucha gente sabía y me atrope a decir que yo no sabía es que tienen canciones juntas. Sí, pues La Vida Ruina es la que te digo que esta canción la compuse yo y le tocó grabarla, hay una que se llama No Cabe Duda, también la grabamos juntos y de mis composiciones, entonces Ariel me, en total, pues, dos canciones mías las llegó a, sí, me voy a hacer dueto y pues eran mías, entonces, ¿y te ha tocado cantarlas como homenaje o algo así en algún concierto? Sí, La Vida Ruina, siempre la gente la pide y acordándome de él, o sea, aunque ya a último, a esos últimos momentos de vida casi no me llevé con él, eh, sabes que la amistad siempre estuvo, pues. Sí, sí, no, pues sería un mal agradecido si no, ¿verdad? Pero nunca quise tocar el tema yo porque no quería que mira, estás lucrando, no ocupo lucrar, no ocupo colgarme, yo soy fidel y sé lo que soy, pues. Sí, ahorita que dijiste eso de que era, era Ariel y la guitarra que se volvían un mismo complemento, creo que ahí aplica también en tu parte con el acordeón, o sea, hablando ya como en tema de que el acordeón y tú se vuelven uno mismo, ¿sabes? ¿Alguna vez como has pensado de, en vez de a lo mejor de darle al puro acordeón, voy a meter una guitarra o algo así o si te has quedado fijo en el acordeón? No, fijo en el acordeón, lo que sí quiero hacer es meter a otra persona en cierto punto que toque todos los instrumentos porque el acordeón me limita mucho para atender a mis fanáticos porque me dicen ¡Eh, no pate, no pate! Y estoy tocando yo, pero entonces todo el concierto, a mí me tocó verte, no fui al de este Guadalajara pero me tocó uno anterior que después de ti entró Virlán que fue donde nos presentó. Ah, sí, sí, sí. Pero yo no vi todo el concierto, entonces todo el concierto traes tú el acordeón. Sí, sí, sí. Nomás toca la banda un rato y es cuando yo tengo chance ya de agarrar algún teléfono o de convivir. Que ya los teléfonos casi no lo hago porque agarras uno y se viene un chingo de gente y te avientan. No, hombre, el otro día me pegó uno aquí en el cuello y le dije yo ¿qué pasó? Pues no reclamé ni nada pero sí me dolió el telefonazo aquí y eso me molesta. Sí, sí. Soy un ser humano. Hace poquito estaba con mis amigos en un concierto fuerte que hubo aquí en Guadalajara el Flow Fest, el Coca-Cola Flow Fest y nos tocaba ver cómo a Balvin y a todos les aventaban los celulares. Yo siempre he tenido esa duda. ¿Tú te has enterado como de algún caso de alguien que avienta tu celular y que ya no regrese? Siempre, siempre y yo no puedo controlar eso. Sí, claro. Porque yo no puedo ¡Ey! ¿Qué teléfono faltó? No, pues oye yo estoy trabajando. Y tú nunca dijiste que lo aventaran. Exactamente. Yo les digo oiga, no avienten sus teléfonos porque después no se lo van a regresar y me van a decir por Instagram ¡Ey! Me robaron mi teléfono! Y yo no sé pues ¿No entiendes? Porque hay mucha gente detrás del proyecto No Soy Fidel lo más hay mucha gente hay mucha gente que no conozco que se encarga de producción y que pues la verdad no puedo abogar por ellos ni por la gente entonces es un rollillo ese. También al que me tocó ver en vivo con Acordeón que nada más tocó dos, tres canciones fue a Jesús de Los de la O de que como en sus más mayores éxitos se pone el Acordeón y ya es cuando empieza. Ah, él lo toca. Ajá. Pero es como alguien de la banda ¿Sabes? Que se lo pide y se lo pone y empieza. No haces tú como algo así o ahí es lo que dices que quieran meter a esa persona para que en ratos Sí, sí, sí quisiera que metiera una persona que agarre el Acordeón un ratito que tenga el mismo estilillo o sea que copee perdida el estilo de Fidel que no está difícil porque toco muy fácil y yo interactuar más con mi gente porque muchas veces siento que eso me hace falta en los conciertos doy todo lo que puedo de mí pero siento que hace falta un poquito plus de saludarlos de verlos de cosas así porque sí me gusta cuando no me gusta esto es cuando ya no hacen casa y se amontonan y que llega la gente que nomás quiere empujar porque mira enfrente ahí sí hay gente que están ah sí quiero y ahí sienten gente de atrás que no a mí está bien me gusta el grupo pero yo quiero empujar yo quiero golpear y entonces ahí es cuando empieza el revuelo puedes hablarnos un poco sobre tu proceso creativo la evolución que has tenido tanto para componer tanto para ya enfrente de un micrófono en una cabina cantar cómo ha evolucionado tu proceso de a lo mejor tu inspiración para cantar o tu inspiración para escribir cómo ha evolucionado pues mira fíjate que antes me inspiraba nomás en lo que me ponían de que escribieran los temas y como ya casi no hago corridos personales para la gente hago más para el público en general ahorita en este momento me inspiro hasta de una televisión me inspiro hasta de un pedazo de madera de lo que mire me inspiro entonces agarro todo lo que puedo todo lo que puedo de lo que sea para componer y es más fácil pero digo yo ¿qué hace la gente día con día? no pues le echa ganas va a trabajar tiene un horario y eso lo meto a un corrido y es cuando se identifican y ah me gusta porque es lo que yo paso día con día sí que se sienten identificados es que tienes que cantar para el público para de verdad sonar cántales a ellos ellos son los que te levantan no no el presidente no el público de siempre sí 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 oye ya hablando como en tema de composiciones y eso ¿te ha tocado entrar como compositor en algún éxito de algún otro artista o siempre has compuesto para ti por así decirlo? bueno en este momento no sabría decirte porque se me vienen muchas canciones a la cabeza pero sí he grabado con artistas muy grandes canciones mías al veto pero que ellos solos las graben no siempre marca tiene que estar ahí ¿y tú no has metido como un compositor externo a ti o a la agrupación? no claro claro está en la canción de Solo Me Dejaste esa canción es de Ulises Cárdenas de Culiacán compositor muy buen compositor y también es cantante está un chavalo de Mochis Brian y So sigan atentos que también sonó la canción está pues Ángel que es de la agrupación también pero no soy yo en el compuso si fuera fácil en el compuso eres mi crush grandes fregazotototes entonces no hay que quitarles mérito ellos también son muy buenos compositores parte de y es muy chingón darles crédito también a ellos sí ahorita que llegamos aquí a la habitación me comentabas que no haces privadas en este momento por seguridad la verdad ya me cuido mucho más y sé que hay gente en privadas que son bien chiglas gente muy buena pero también pasan cosas sí por seguridad de uno sí pasan cosas ahorita estoy en en al cienazo en Estados Unidos y no me gustaría que ah mira fulanito estaba en una privada y que allá y que me quitan la visa o lo que así entonces es más por seguridad todo esto sí 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 claro fíjate que uno de los clips y la neta les quiero mandar un saludo para Pancho y a Ricky que grandes amigos creo que también amigos tuyos uno de los clips que más virales se les fue fue cuando contaste que hubo como un atraco como un asalto o algo así pero la pero he escuchado varias versiones crees que puedas contárnoslo así como rápido sí un saludo para mi compa Ricky para Pancho me acuerdo para Pancho hasta de veces como lo conocía el Pancho antes de eso son de donde mismo sí mona no sé cuánto nada yo en mi carnal ahorita que va llegando en las bicicletas haciendo ejercicio los morros pinche pancho y luego lo miro por la otra acera de la carretera y se baja de un carro un vato un putado hey tú tú qué pasó compa tú le rayaste el carro a mi mujer no compa le dije estoy bien equivocado yo pensé que usted me hablaba a mí porque me conoció o algo soy camarada de amigos de usted le dije me gusta su trabajo ah tú ya lo conocías lo había visto en videos pero no me conocía y me pone el vato neta compa no perdón es que le rayaron el carro a mi mujer dice y me dijeron que eran dos en una bicicleta y los primeros que miré fueron a usted le dije no compa le dije créanme que yo no tengo nada de necesidad de andar rayando carro no una disculpa compa lo voy a seguir buscando no cuídese y después nos hicimos amigos y dice no hombre y él sí se acuerda de eso qué pena no sé dónde meter la cabeza y me regaló unas unas cosas una taza una camisa de ahí del programa y le dice esto es la compensación de ese deal no le digo pues son cosas que pasan a nadie enojado yo la entiendo y no pasa nada todo está bien así que unos chilillo de caramba que se dijo ya no va a ver sus videos y la verga pero no no pasa nada todo está bien y respecto a lo otro pues sí mira venimos aquí de Guadalajara de hecho de grabar un digo es una sesión de fotos que nunca salió fue una tontada totalmente de nuestra parte después de todo todavía no sale íbamos a Culiacán todos los del grupo íbamos en un carro mío iba manejando el bajo sextero en el entonces me compa apoyo y se le ocurre pararse el hombre en la cruz de Lota ahí cerca de la cruz de Lota es un este es un municipio de Sinaloa y se para el hombre y escuchamos un radio entonces le digo sabes que vámonos aquí se escucha un radio y no me acordaba yo en mi mente que había una había una guerra en Culiacán de dos grupos diferentes que pues algún tiempo fueron amigos y ya después salieron mal dije a la verga y no nos acordamos entonces ahí fue cuando nos agarraron pero nos querían asaltar nos querían quitar las cosas entonces nos pelamos nos persigue una camioneta y nos pelamos y ya es todo hubo persecución nos las pelamos dije cuando me empezaron a través en la carretera y ya vámonos para arriba compa y no no nada nada súbanse nos quitan las cosas estas gentes y ya después sale a la luz que éramos el grupo marca registrada y pues ahí nos estuvieron un buen rato unas ocho horas y bien asustados los cuatro pues si los golpearon unos cinco porque estaba el toro si si hubo golpes si hubo golpes la neta y más que mira los golpes deja los golpes el trauma que vivimos yo quedé ahí mal de ahí empecé a tener problemas de ansiedad delirio de persecución en seguridad cuando yo vi los clips con Pancho y tú lo dijiste y dice ahorita te lo cuento te lo estoy contando riéndome yo también dije o sea ahorita ese día me estaba riendo de eso pero o sea viéndolo por ese lado que ya su papá que que me estoy viendo bien yo ya no quiero volver a esa vida a esa vida de de revolverme así de de del privadear todo ese rey no 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 yo quiero ahorita ya hacer lo que hago hacer las cosas bien siempre las he hecho bien pero pues este ahorita más más que nunca pero sí esa vez nos golpearon por eso porque dijeron no que ustedes tocan en fulana parte y que van a ver y que la nos pagaron una verguisa y y nada pues fue todo porque nosotros no sabemos nada yo llevo a tocar en algún lugar yo no sé a mí me contrataron de que en la fiesta no sé yo nomás vengo a cantarles y así está el rollo yo les vengo a cantar y a lo mejor de mí si les gusta claro que me porto cabal con todos los que están ahí con quien sea porque no me importa la persona que sea lo que sea y que yo soy una persona que es caballerosa o que se porta educadamente yo no juzgo no juzgo el puesto lo que haga nada yo soy músico y mi público es quien sea oye pues ni modo que ah nomás le toco a los doctores a los maestros yo le toco a quien le guste mi música viejón tal que sea entonces eso no pueden juzgar eso ¿sí me entiendes? sí, sí, sí entonces pues por eso pero es que también sabes que estando en este ambiente pues sí te existe mucha exposición pues y no nada más de ir a eventos privados o sea sabes que inclusive en palenques o en conciertos suele ir gente pues de respeto pues o sea pesada y sabes a lo que te atienes y tienes que darles buen trato no porque sean un fulano porque es una persona también y tienes que darle buen trato y la atención viejo claro que sí oye que hay una foto véngase para acá compa todo, todo, todo no tienes que juzgar ay no porque no es un entonces tómese la foto de su público sea quien sea y sea profesional eso es lo más importante en esta carrera sí, claro dentro de tanto año de gira dejando un lado como esta historia así medio belicona ¿te ha pasado alguna otra historia que le puedas contarnos? no sé, a lo mejor no de este ámbito pero no sé que se nos quedó parado el carro no sé algo que les haya pasado o sea han sido tantas que a lo mejor no te acuerdas pero alguna que tengas en mente una vez íbamos a salir río colorado carnalesa y esa nunca se me va a olvidar iba toro iba toda la plebada conmigo y no había camionetas para rentar porque en ese entonces rentábamos camionetas y teníamos que llegar a una fiesta en la noche y mi papá tenía una sudurran pero viejona no tan viejona pero andaba fallona vámonos en esa qué puede pasar y todo el camino estuve en la camioneta y llegando al desierto de Sonora lo más caliente lo más solo empieza a fallar la camioneta y se apaga y qué pasó y calorón no servía el aire y teníamos los vidrios abajo nos orillamos no que la bomba y la gasolina debe ser dijo mi papá porque mi papá también fue no pues llegó un trailero bátanla bátanla para que para que agarre gasolina la bomba o sea se le había acabado la gasolina no no la bomba no no como que estaba tapada ah pues ahí íbamos movíamos la camioneta todos arriba de la camioneta y agarraba porque ay aprendió aprendió y otros 15 minutos y se apagaba y otra vez así güey le hicimos como unas 15 veces antes de llegar a salir llegamos a batido nosotros a la verga de hacerle así la camioneta y ya llegamos y ya la arreglamos en San Luis Recolorado pero no hombre o sea te la cuento también riendo pero era un infierno porque no había ni agua fíjate ahorita uno cuenta las cosas y a lo mejor en momentos así si se pone como a recapacitar y dices todo lo que pasó para al día de hoy llegar acá dices que en ese momento rentaban camionetas al día de hoy antes de grabar dijiste que ya tienen su propio jet inclusive he visto que en tu casa tienes pues varios carros o sea que te gusta como ese rollo puedes platicarnos como esos sueños materiales que al día de hoy conseguiste no sé qué niño aspiras de que este carro o algo que tengas físicamente sé que a lo mejor no es bueno materializar los sueños pero claro que es un lujito que te puedes dar que antes no podías hacerlo sí no pues ahorita ha ido bien y se han logrado los carritos que uno soñaba no las cosas ahorita el avión es fundamental como herramienta de trabajo porque sinceramente yo sé que estamos todos de acuerdo que las aerolíneas ahorita no dan una no dan una entonces mucha gente se queja llega tarde los compromisos pierden muchas cosas por una aerolínea hay bastantes quejas pero muchas veces son los aeropuertos también que no tienen el servicio de la aerolínea porque se van contra los pilotos y contra la gente contra los azafatos contra la gente de servicio oye ellos no tienen la culpa ellos también están iguales que nosotros de preocupados las aeromozas todo ese rollo ellos nomás están haciendo su trabajo y también son personas así como el músico que está dando un servicio ellos son personas y contra ellos la agarras hey ¿por qué lleva tarde el vuelo? ¿y por qué no aterriza? ¿y por qué no hay esta comida? ¿y por qué tan caro? oye él está dando un servicio él no es el dueño de la aerolínea ni el piloto el piloto también está volando el piloto también está en riesgo también tiene sus tiempos tiene familia pero lamentablemente no somos muy empáticos a veces hay que ser empáticos con la gente hay veces que también se manchan que tienen ese poquito autoridad ese poder y como no mandan en su casa lo quieren tener de que endereza el asiento bueno si lo enderezo pero no hábleme bien hay endereza endereza el respaldo por favor una guapona endereza el respaldo mucho gusto pero llega endereza el asiento se dice por favor está enderezado y la mesita también del asiento de adelante depende como te hablen es como uno va a responder sí claro oye pero sobre tener tu avión o sea y esto lo voy a clipear porque es muy interesante tener un avión privado un jet privado es caro bastante bastante haz de cuenta que ya después llega a hacerle servicio a los carros y ya no se te hace caro es neta cuánto cuesta un servicio de un avión más o menos no la neta depende que servicio hay muchas hay fases de fuselaje me ha nutrido un poco hay cambios de turbinas también que es el overhaul del cambio total pero por ejemplo un servicio de cada tres años de perdida unos depende de lo que le hagan porque le salen cosas tú te vas a unos cuarenta mil dólares de servicio pero le puede salir algo extra como que cuarenta mil dólares o sea ocho ochocientos mil pesos más o menos un servicio cada tres años pero pues es tu vida y ni modo que no le inviertas a tu vida a que esté bien el aparato entonces sí sí es caro ese rollo pero por un decir si ponemos como una balanza entre pagarle los vuelos en una aerolínea a todos los músicos al manager y a todo y tener ya tu propio jet si es un poco más económico aún así metiéndole todo a largo plazo a largo plazo o sea ya como al fin de un tour mira no es tanto lo económico aquí aquí es la facilidad la facilidad y que llegues a tiempo a los eventos por ejemplo yo mira te voy a platicar cómo estuvo este esta semana el lunes llegué de un evento bien cansado súper cansado porque eran tres eventos dos eventos perdón y el martes tuve que ir a avisar a Hermosillo el miércoles es el segundo día para avisar a Hermosillo pero el miércoles tenía que ir con frontera a grabar a Monterrey entonces en la mañana voy a la entrevista de la visa digo las huellas perdón pongo las huellas a mediodía me voy a volar al aeropuerto voy con frontera a Monterrey todo lo hicieron en tu jet termino de grabar no renté porque el mío está en servicio ahorita todavía entonces por eso estoy como que ¿cuánto debería hacer? y de este de cuenta que me fui a Monterrey cenó con los muchachos que mando un saludazo al grupo frontero que son amigazos los plebes cenó con ellos termino de cenar y me voy al aeropuerto regreso hermosillo en la noche ceno me duermo despierto voy a través al consulado ya me aprobaron mi visa gracias a Dios para este año termino la visa me voy a Culiacán agarro mi ropa y todo ese rollo lo que voy a hacer y para ese entonces ya estamos hablando de que ya es jueves entonces viernes viernes preparo todo para el auditorio Telmex llegué el sábado para acá ayer toqué en Villedalbo Jalisco hoy voy a a Tonatico Estado de México mañana voy a los TikTok Awards en la mañana y en la tarde voy a tocar en León Guanajuato en el Palenque y el miércoles voy a Hermosillo con Karim León a grabar unos videos el jueves voy por ropa culiacán nada más el viernes toco en Cancún el sábado en Hidalgo y el domingo en Salvatierra ¿tú crees que no rindo en Jet? en un aerolíno no voy a llegar a esos tiempos y fíjate lo que me da risa es que mucha gente a pesar de esto sigue diciendo de que es artista ve como es su ritmo de vida pura fiesta y ni hace nada después de una gira larga lo que menos quieres es vamos a pistear no hombre lo que quieres es llegar a tu casa y descansar y poner Dragon Ball Z en la televisión y ya quedarte ahí buen rato comiéndote un suchito o algo descansando de todo de las críticas de las fotos de todo del mundo quieres ahí sabes que ya es mi descanso es mi tiempo ya no quiero me harté ¿cuánto es de tiempo como de tour a tour o sea de que organizan y todo eso si te das un buen descanso no no descanso porque viene todavía no y me imagino que durante la gira o sea deja tú de todos los conciertos y eso es seguir grabando videos seguir grabando canciones seguir componiendo o sea es todo al mismo tiempo exactamente mira terminó mi tour en noviembre no en diciembre el 14 de diciembre si 14 de diciembre y van empezando otro este el 14 de enero duró un mes pero en ese mes yo grabé yo hice videos yo hice varias cosas trabajé en cosas que tengo personales entonces nunca descansé nunca descansé y eso carnal escúchame lo que le digo a toda la gente eso no descansar es clave del éxito la clave del éxito se llama salirte de tu zona de confort eso es que no aquí estoy a gusto aquí hay trabajo y regresas salgas de tu zona de confort porque del tamaño del sacrificio es la recompensa la verdad y eso viene de de una frase de una religión de este de una deidad del tamaño del sacrificio es tu recompensa y esto totalmente es cierto porque a veces que te están pasando cosas de la chingada por querer superarte y al final llega la copa y dices tú la tengo valió la pena a que te la den ten tu copa y no hiciste nada no sabe sí claro la verdad oye Fidel como uno de los últimos temas porque dices ahorita se tienen que ir entonces tenemos que agilizar pero tú eres de Culiacán en general si lo ponemos así en Sinaloa han salido de ahí muchísimos cantantes y y tú sabes que el hecho de de ser Culiacán pues está como muy apegado que el tema de de pues el narcotráfico y todo eso tú encontraste como alguna dificultad como de ser como la cuna yo así lo he visto la cuna de los corridos o así como de destacar ante tanta competencia o sea más que nada como Culiacán de qué manera lo ves como para impulsarte ahí como como carrera eso mira fíjate la competencia es lo que te forja y como hay mucha competencia no puedes no puedes llegar con un nivel bajo porque no vas a marcar en nada si tú dices hay competencia tengo que dar lo mejor de mí entonces como todos los culichis tienen competencia todos dan lo mejor de ellos todos traen las mejores marcas todos traen los mejores carros todos dan lo mejor de ellos le echan mucho a Culiacán a mucha gente y sé que tiene sus defectos pero me Culiacán la gente iré chaca ¿por qué? por muchas razones todos quieren estar siempre a un nivel alto todos nadie nadie muy pocos se conforman un 90% te puedo decir que no son ¿cómo se dice esa palabra? conformistas conformistas no no hay conformistas en Culiacán ahí siempre está la char y yo quiero yo quiero yo soy más que tú yo soy más ah sí tú compraste yo compro esto ah sí pues yo compro esto y ahí van compitiendo y sin darse cuenta agarran un nivelón bien perro por competir entonces la competencia está chingona porque es lo que te forja pero ahí o sea viene esta parte de que a veces por competir se rompen lazos se rompen amistades o hay pique pero hay en tema musical ¿qué ha habido más competencia o apoyo entre las mismas bandas de ahí o grupos? ahorita se están apoyando pero siempre ha habido más competencia ¿puedo decir marcas de algo? sí claro ah bueno ¿tú cuándo has visto cuándo has visto que o cuándo supiste que el dueño de Coca-Cola se dio un abrazo y un beso y comieron con el Pepsi ¿y dónde están cada una? vendiéndole a medio mundo y los más ricos del mundo ¿va? ahorita que dices ejemplo esas dos marcas no es si a ti te tocó ver los anuncios de antes antes de que entraran estas leyes de que no podían involucrar eso pero cuando se tiraban así de que yo me acuerdo mucho de uno donde un morrillo le pica una máquina expendedora y saca dos cocas las pone en el piso se sube a las latas y ya le pica la de la de si se tiraban bien duro ¿no? pues es que es igual es igual Burger King y McDonald's y todo pero lo hacían de una manera elegante ¿no? con esencia en Culiacán no en Culiacán es de que mira me gusta este corrido o sea no sé andas con alguien mira me gusta este corrido y todo el otro grupo quita esos vergas porque no me gustan y aunque este chingón el corrido pero tú por tu ego mejor yo o sea yo hubo un tiempo que también pensaba de esa manera pero vas madurando cuando eres una cosa piensas diferente ahorita a mí me gusta que les vaya bien a todos porque abren brecha por ejemplo como Firme que le fue muy bien Firme nos abrió una brecha bien chingona regional con las nuevas colaboraciones con artistas que no son del género y eso se agradece entonces a todos hay que agradecerles y si vienen nuevas generaciones que sigan para adelante entonces la competencia es buena la verdad claro claro y nutre ¿no? o sea aprendes de todo eso claro claro de lo que sea y pues Culiacán la ciudad si te quieres ir a competir vete a Culiacán ahí si compiten hasta aquí entre el mejor zapato la verdad fíjate algo y dejando un o sea dejando un lado de que a lo mejor si hay mucho mucha belicada y lo que tú quieras o sea hay muchísimos negocios demasiados negocios restaurantes boutiques de ropa todo y yo algo que me he fijado porque anteriormente me tocó entrevistar a Vitolías de ahí de los toys también le mando un saludo al bijón él creo que tiene su propia boutique entonces él me lo dijo de que allá la gente tiene pero ve y para que veas cómo trabajan o sea todo el tiempo están de aquí para allá que sus negocios que atendiendo y eso lo dejan a las generaciones no sé a los hijos y trabajan eso mismo pero a la vez poniendo otros negocios como más son muy trabajadores los culichis y ahorita que dices que Culiacán que belicada o sea es lo que se mira pero la neta la gente de Culiacán es más buena onda que en muchísimos estados más ahí llega así oiga soy de afuera ¿dónde está la calle fulana? ah que dije aparente la calle fulana está por tal parte y vayas por allá y metes ahí ahí está es una tortillería es mi tía y la verga y son solidarios además yo lo doy a raíz y la verga sí sí ahí está compañero fíjate algo que me dijo mi Pancho porque ya lo entrevisté él solo fue que la gente de Culiacán dice no sé si yo he tenido la mala suerte o esa en general pero siempre anda emputada porque como hace un chingo de calor te subes y puto calorón suele pasar suele pasar la neta hace un calor un calorón un trafical pero si comparamos el tráfico de Guadalajara y de México con Culiacán no es nada el tráfico entonces mira Culiacán es una chulada de los atardeceres atardeceres rosas bien chingones la comida yo sé que todo el mundo dice no que la gente de Culiacán como se chula sola porque lo es está bien rica la comida la gente es solidaria y sí cierto hay hay de este narcotráfico y ese rollo pero no nada más eso pero no nada más eso yo creo que eso en todos lados hay nada más hay a lo mejor en todas partes y aparte también yo no tengo nada en contra ni nada ni tampoco el hecho Flores va pero es gente que anda trabajando en lo suyo y hay que dejarla que haga lo suyo para no meterse en un problema ¿verdad? pero esa misma gente la neta ayuda más veces que el gobierno la neta yo te lo digo porque lo he visto sí 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 o sea no yo nunca digo nombres ni marcas ni el contrario mis respetos yo no me meto en eso yo soy totalmente por mi línea y ahí tuvo pero respeto que a mucha gente la ayuden en los ranchos y los tienen y siempre los ponen como los malos y la neta ayudan son de corazón los culichis pueden ser se pueden dedicar al negocio que tú quieras pero siempre tienen un corazón enorme de solidaridad inundaciones pasan y todos los culichis se unen ahí también compitan a ver quién dio el costal más grande de arroz neta las dispensas más grandes ah no hombre yo di como 3 paquetes de papel higiénico y unas 80 latas de atún neta yo les compré como 4 refris y 3 walmarts así güey así es como que esa competencia es buena porque ayudan así que compitan pero que ayudan la comunidad dentro de ese podcast hablando del tema de comida porque sé que culiacán también tiene su fuerte hubo un clip que se nos hizo bien viral en tiktok y la neta ni siquiera yo ni mi equipo lo hicieron la misma gente se encargó de clipear los videos pero no es si te tocó llegar a escuchar se usó mucho en culiacán porque hay mucho negocio de sushi y pancho empezó a decir en mi podcast de que el sushi de culiacán y ni siquiera es sushi es sushi dice el sushi de culiacán es bien monchoso de que aderezos quesos y empezó a explicar así como el proceso del sushi y muchos restaurantes de allá usaron ese audio para grabar como los platillos de su sushi les dio la receta el cabrón o sea no tan así pero sí de que o sea no sé hacían una recopilación de fotos de sus sushis de su negocio y ya ponían de que visítanos pero el audio del tiktok era parte del podcast dije que chingada si te gusta a ti el sushi la neta pero te voy a decir una cosa el sushi ese en Sinaloa en general o sea todo Sinaloa wasabi riquísima la comida el sushi en mochi es riquísimo en guamuchis es riquísimo culiacán también pero vas para otra parte wey sin echarle a nadie no el sushi la neta no es la arma o sea sé que nuestro platillo no es el sushi original pero es un invento que ellos no saben yo siento yo siento que ni siquiera sé de dónde es el sushi de Japón o de China creo que es de Japón no viejo yo se me río no saben dónde es estoy informado creo que es japonés japonés creo que si un japonés viene a culiacán y ve eso que no se va a infartar ¿sabes? pero también que se lo come el güey y a lo mejor le gusta comen hasta ah no son los chinos comen hasta ratos a la verdad te voy a decir pero pero la neta y si viene un japonés y prueba y le gusta y reinventa algo entonces ahí sí va a ser como que el diploma del bueno te bautizo no eres el sushi sushi pero te bautizo como sushi y algo pues sushi 2.0 y la verga oye para despedir esto y hablando como algo que ya toqué que anteriormente me tocó grabar con Vito Lías este fíjate que lo que hizo como ese grupo y aprovechando que estamos hablando de culiacán creo que los toys en general dio un impacto bien cabrón en las redes y en generaciones ¿sabes? así de que un chingo de morrillos me toca ver de que no yo quisiera tener lo que ellos tienen y trabajan y empiezan a vender que gorras que hacen sus business pues y y a lo mejor unos triunfan otros están en camino pero creo que ha sido una inspiración bien grande yo tengo la duda de ahí ¿tú eres amigo o familiar de ese círculo? yo soy primo de Marcos primo de sangre sí este la abuela de él es hermana de mi abuelo entonces como primo segundo sí es mi primo segundo sí este sí es la neta los morros le echan un chingo de ganas yo no soy muy muy cercano o sea no me llevo mucho con ellos pero siempre pues ahí está existe la amistad y he visto varias colaboraciones una de que entre todos te entrevistaron en un restaurante creo que el de Marquito ¿no? el restaurante y otro donde está en tu canal que es como un blog con Marquito y los toys o sea no existió colaboración ahí de este yo grabé yo de cuenta que me les pegué en ese entonces de la pandemia ahí fue en en Chinitos ahí con mi abuelo para descanse todavía estaba vivo ahí sí no pues por ejemplo ahorita a Vitolías Vitolías lo conozco yo desde que era un niño a Vitolías me llevaba mucho yo con sus tíos con los Cuen con Aarón con Adán él estaba chiquillo pero siempre le gustaba tocar la cordeona loco me acuerdo entonces lo conocí niño creo que en esa entrevista en la quetición lo agarró y lo tocó ¿no? sí sí tocó muy bien también conozco a su papá Víctor bien buena gente este los Cuenos del Tamarín son muy buena gente la verdad todos sí 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 y los demás los demás pues los conozco a todos y luego me preguntaban ¿qué opinas de la separación? ellos saben yo nunca fue como que estuve muy cercano adentro y siempre fíjate de hecho ayer güey ayer me confundí ayer estaba en Andares güey y me llevo un cubrebocas yo soy un yo bien discreto y pura verga me llevo un chingo de raza y ya que me llegó un chingo de raza un bolón de gente Tamayo y en Andares que me llegó un chingo de gente y estaba con la gorra de esa madre y llegó un vato adelante ¡hey! ¿eres Silvito Lías güey? le dije no compa le dije no 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 soy Silvito Lías soy otra persona no le dije ¿quién va? este pero sí güey y siempre que voy a alguna parte ¡hey! me saludas a Marquitos ¡hey! me saludas al chiquete ¡hey! como si yo me la pasara con ellos pues pero como miran un vínculo de Culacán piensan que yo siempre ando con ellos otra cosa hablando como de de vínculos de tíos segundos primos segundos y acá jamás lo he dicho se lo he dicho como amigos pero ahorita que dices que que Marcos es tu primo segundo hay algo bien raro en mi familia porque mi abuela es es prima de la ex de la ex esposa de Vicente Fernández entonces prácticamente ahí hay como yo nunca lo conocí como un roce pues ajá pero mi mi papá mis tíos creo que inclusive trabajaron para para ellos de que una tía contadora estuvo ahí otro tío también estuvo en el rancho pero en pocas palabras o sea se puede decir y con orgullo de que Vicente Fernández pudo haber sido mi tío o es mi tío pero como lejano ¿sabes? sí 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 pero rozaste pero rozaste Fernández sí 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 claro estuve a nada no no qué chingón así pasa muchas veces y más cuando pero cuando te llega la fama o el éxito te salen primos por doquier tío tío pari oh me acuerdo cuando estaba chiquito qué grande estabas mi hijo cómo creciste mi hijo qué estás comiendo y la que haces una fiesta familiar y no ubicas a nadie y todos te ubican a ti era tu tío fulanito y llegó tu prima y que no sé qué ah mucho gusto y la verdad nunca los había visto en mi vida pero mucho gusto no 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 sé quiénes son así pasa güey pero cuando no 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 pegas o algo en tu vida sabes de esos primos quién sabe cuántos primos tengo que no sé quiénes son mis primos la verdad o o parientes pero sí respecto a estos muchachos eh sí yo este hay cercanía por 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 Marcos sí sí de de sangre y los demás de amistad no más pero tengo un un año un año dos años que no que no hablo con ellos o que no que no convivo con ellos pues pero yo sinceramente como te dije yo no yo no ando viendo qué están haciendo los demás yo ando haciendo mi rollo tú te enfocas sí estoy bien enfocado muchas veces eso es hasta malo porque me eh ya no hablas eh ya no esto es que estoy bien enfocado güey esto sé que va para largo y tengo que estar enfocado en eso pero si se ocupa algo estoy a la orden ¿entiendes? sin dejar sin dejar estar a la orden siempre sobre el tema familiar en un inicio que ibas pegando y que a lo mejor inclusive tú te encontrabas con estas dudas como de si será lo mío si será lo que de verdad tengo que hacer nunca encontraste como este tipo de limitantes hablando en tema familiar como alguna crítica alguna burla que sí te ah claro sí sí ponte a estudiar y ahí no eso no te va a dar de comer y oh guay muchas cosas ¿y qué fue lo que te animó? porque digo muchísima gente inclusive uno en un inicio que iba haciéndolo que también se encontraba con estas dudas o sea imagínate un momento en el que estás pensando y si será lo mío y que llegue tu tita y diga no ponte a estudiar esto no te va a dar como que te hace chiquito pero de qué manera sales como de eso yo siempre creí en mí en lo que yo fuera a ser siempre tengo esa confianza en mí que es lo que me lleva donde yo quiero y si viene un problema confío en mí o sea por eso le agradezco mucho yo a mi manager a mis compañeros a mi familia pero al que más le agradezco es a mí al que yo le debo algo en sí es a mí a mi persona a él sí le debo todo porque él se ha confiado en él y él está donde está entonces eso es muy importante ya te dije ahorita varias claves una es la disciplina otra es mucho trabajo y otra es creer en ti en ti en tu trabajo en lo que haces si no crees en ti pues te dijiste nadie va a creer y si tú crees en ti un chingo de gente va a empezar a creer en ti por la confianza que tienes sí y sí entonces ese fue mi impulso ese fue mi triunfo creer en mí ahorita que dices eso hubo un video que se hizo en viral y hubo mucha controversia porque muchos estaban como de su lado y muchos de que no pero Snoop Dogg no me acuerdo en qué entrega de premios pero dijo de que le agradezco a fulanito 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 pero al que más le agradezco es a mí así tal cual lo dijiste dice porque uno ha sido el que ha aguantado altas y bajas el que ha aguantado giras el que ha aguantado momentos que uno ni siquiera otro como espectador ni siquiera sabe qué onda todos se rieron pero cuando empezó a explicar como eso fue como de ok no pues de hecho yo lo miré y eso te lo digo porque yo lo miré y es la mera verdad y estoy 100% con él por eso te digo le agradezco a todo mi equipo de trabajo pero yo confío en mí y cuando yo miré eso dije oh manches Snoop Dogg me identifico con lo que acabas de decir porque siempre lo he pensado antes de que saliera a la luz eso yo ya pensaba yo decía está bien le agradezco a todos por su apoyo pero yo me agradezco más a mí y cuando miré el video fue como de impacto decir a la verga este vato acaba de decir algo que yo siempre he pensado entonces estoy bien porque el vato también es una chingonería o sea el vato es súper máster jefe claro jefototote viejo oye Fidel para despedir este podcast una duda que yo traigo desde hace tiempo desde que nos tocó coincidir puedes explicar a lo mejor me voy a ver muy tonto al decirlo pero más vale un tonto preguntando que alguien que no pregunte pero puedes explicarme el término el mágico o sea que significa mira las canciones siempre para mí cuando yo las sacaba y se componía una canción y yo decía ah no no tiene magia no las sacaba no no tiene magia no no va a pegar y la magia es que el feeling es el sentimiento que lleva la canción son los tonos mágicos que les digo yo que son los que utilizo ese tono de marca registrada de que tú dices ese tono identifica marca registrada ese tono es el tono mágico y por eso el mágico porque siempre le metí ese tipo de tonos pues nunca fui de tonos comunes siempre fui como que meter un sonido diferente como un mag 7 cosas que los músicos sabemos y entonces yo decía a esta canción le voy a meter magia y a este acorde le voy a meter magia entonces fue como que siempre decía y el mágico y mete la magia y mete la magia pues el mágico entonces el mágico porque siempre quieren meter acuerdos mágicos pues si me entiendes que es la música que llevamos si una canción de marca no tiene eso para mí no no es una canción de magia y hay canciones bien chingonas que nomás llegan primera segunda y tercera y y digo yo ah pues está chila pero me gusta más que traiga su feeling su magia y por eso el mágico pero entonces el término del mágico lo metiste nada más como para ti porque vi que el año pasado sacan el disco que es el de haciendo magia que ya fue cuando involucran más como públicamente tal cual el nombre haciendo magia porque haciendo puras canciones que traen magia pues si me entiendes y luego es The Magic Tour porque el tour es mágico no sé si miraste el auditorio tal vez fue un show totalmente de magia bien diferente la neta si no han ido este año es muy diferente los invito se van a ver una muy buena experiencia hemos trabajado mucho en eso le hemos metido muchas ganas para darles una experiencia más que nada que no digan nada nomás tocaron y se fueron Guadalajara quedó encantado carnal te lo digo porque tú preguntas a quien quieras que fue al concierto te voy a decir un chauzón no ahorita veníamos de camino y mi amigo me venía enseñando historias de amigos de él y yo venía viendo historias de amigos míos y todos unos adelante unos más atrás pero todo lleno y todo bien prendido pues y fíjate en tema de conciertos antes se daba mucho que de para qué pagas tanto vuela o qué y viste lo de Bad Bunny literal pues hazte cuenta que nosotros queremos hacer algo parecido pero a su estilo al menos a su estilo de ahí pronto lo van a ver este andamos trabajando ahí en eso y pues nada la neta la gente es la que nos está haciendo nosotros les agradezco mucho yo a a todos los que nos siguen a todos los que siguen a Fidel mucho público muy joven mucho niño me he topado muchos que llegan con su acordeón y me la firman así no por supuesto mi mamá vino a la editora Telmex le tocó a venir si mi mamá siempre va a los conciertos grandes siempre la invito porque se siente como pavorreada bien orgullosa y pues mi mamá sabe lo que hemos batallado entonces una chulada poder enorgullecer a tu papá a tu mamá que en este caso ha sido muy trabajadora muy muy luchona mi madre y le debo todo lo que estoy haciendo entonces nada quedarle para adelante como les digo quiero aclarar dos que tres cosas a mi gente antes aprovechando tu podcast dale cuando estoy con el acordeón en un concierto y que me toman la foto no puedo tomarme la foto no porque no quiera sino que estoy tocando el acordeón y no puedes y lo pudiera agarrar con la boca pero estoy cantando entonces como quieres que haga con el pie o que entonces para eso hay gente que agarra los teléfonos ordenadamente y se graba el video con muchísimo gusto pero de preferencia no los avienten no 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 que no los avienten pues me peguen unos chingazones el otro día me quedo marcado un putazón aquí en el cuello pero no le dije nada al chavo pues le dije no oye pues nomás ten más cuidado de este otra cosa cuando uno se quiere tomar fotos claro que se las toma uno siempre se quiere tomar fotos pero cuando uno se va no es porque sea mamón sino que puede quiere evitar algo hay mucha gente que no piensa como ustedes y que mira un montonal de personas y aprovecha para hacer alguna maldad alguien que traiga pleito con él alguien que le quiera robar algo algo porque no se dan cuenta están toda la atención hacia uno y hay mucha gente muy mala yo evito eso un chingo la neta pero cuando hacen la fila que está visible todo están organizados con mucho gusto nos tomamos la foto claro claro eso nunca lo he aclarado nunca lo he dicho pero la neta eso es una gran ventaja y no es por ser mamón ni pegártela al contrario tiene que suceder si esas fotos le sirven más a mí tomármelas que a ustedes porque van viendo y ese quién es y ese quién es y ustedes van transmitiendo quién soy yo me da más más fama la verdad así que me beneficia más a mí pero es por su seguridad pues entonces y otra cosa que quiero aclarar el músico siempre trae es ser humano siempre trae cosas en la cabeza traes un dolor de algo a veces le le pancha a veces quiere ir al baño uno y se escupe rápido a veces traes un dolor de cabeza una preocupación algún problema familiar entonces también tienen que entender ese lado pero de ahí para el real para adelante Fidel como tema digo de despedida pero tema promocional o sea de lo que últimamente ha sacado tu último sencillo al día de hoy que estamos grabando el podcast es el Pickles con Fuerza Régida este y tuviste presencia o sea Fuerza tuvo presencia en tu disco este el de Haciendo Magia y tú tuviste en el de él puedes platicarnos un poco como digo aprovechando de que tu último sencillo sale con él o sea esa amistad que existe con Fuerza porque en un par de días me va a tocar grabar con él entonces también vas a ver que preguntarle sí pues el morro uno lo mira en Instagram y piensa que nomás anda loqueando pero Jesús es muy inteligente Jesús sabe mucho del medio y de la industria sabe cosas no 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 es cabrón el vato o sea sabe sabe de marketing pues sabe venderse y eso le admiro al cabrón yo no fumo marihuana ni me consumo ninguna droga él sabe porque pues allá me ofreció más que nadie no quise pero sí el morro sabe mucho del medio lo felicito y va súper bien la neta de los de los número uno ahorita al volante de esta de hecho el número uno en la playlist del top 50 de México superaron a Bad Bunny superaron a todo con la canción de Grupo Frontera ah claro sin quitarle mérito a Frontera porque Frontera está pegando bien duro también y Juanito mi compa Beto Julián de este payo todos mis amigos del Grupo Frontera son una chulada espero que pronto los puedan estrenar son una chulada son muy humildes ¿de dónde son ellos? pues mira yo los conocí en Monterrey creo que ¿de dónde son? ¿de Macalén? entonces vas a agarrarlos con algún tour o algo así que ahorita solo está la canción se estrena este 10 de febrero se llama Dí que sí de hecho la compuso Edgar Barrera que es algo como para el 14 de febrero y me dice Edgar Barrera oye ¿cómo le ponemos? y yo pues yo yo no soy tan pro como tú de hecho estaba en el top de Billboard junto con él y yo no sabía él fue lo que me dijo ¿con cuál canción estabas? no es como compositor ok ok tú estabas ahí yo estaba en el 10 él está en el 9 ahorita él está en el 1 y ya me salí porque hay muchos compositores y no he escrito nada ¿de qué dice de latín? son writers algo así de los billboards los 10 más chacas ahí estuvimos y yo no sabía él fue lo que me dijo qué chingón y me dice ¿cómo le ponemos? digo yo no soy tan pro como tú pero pues ponle Dí que sí ah me gusta Dí que sí y toda la gente se llama perdóname se llama perdóname le pusieron ellos le pusieron un nombre solo pues pero realmente se llama Dí que sí se estrena el día de febrero y les va a gustar muchísimo la canción ya está y todos los links de las plataformas aquí se los dejamos abajo y Fidel ahora sí para cerrar esto como petición ¿crees que haya manera de que puedas aventarte el corin digo antes de empezar hablamos como de números y todo eso creo que al punto de ahorita tus dos mayores canciones es la que tienes con Junior y la de Si Fuera Fácil para ti ¿cuál de esas dos este no sé a lo mejor te piden más o has visto como más revuelo pues porque las dos pegaron muchísimo pero tú como dueño de las canciones si Fuera Fácil si Fuera Fácil ¿crees que puedas aventarte una partecita? ¿así de acapella o qué? ¿o tienes la cordona aquí? no lo traen los staff ya se lo llevaron si puedes aquí así híjole a ver no ves gargantadón pero y si dije no se lo voy a pedir porque yo creo que terminando un concierto lo que menos que quieres que te vayan es que no hombre y Si Fuera o sea esos que llegas así a los eventos afuera y llega el chofer de la camioneta y ¿qué onda compo? ¿cómo están? y ellos de buena fe quieren recibirte de Machini guachi lo que traigo puesto y ¿quién habla? y Si Fuera es que la traigo bien atravesada intenta escucharla o sea el público no la escucha seguido como yo yo la canto cada fin de semana pero pues dale te voy a cantar un pedacito de Si Fuera Fácil disculpen lo mal trovado lo mal cantado pero ando un poquito malo acabo de tener un concierto anoche así que dice más o menos así quiero hablarles de las cosas que he pasado de la vida que he dejado porque nunca fui dejado porque nunca actué con miedo díganme quien dijo miedo el fin justifica los medios aventándose en el ruedo salimos del agujero si fuera fácil si fuera si todos lo hicieran mis cardinales salimos adelante a nuestra manera saludos para todos disculpen lo desafinado me acabo de levantar literal de la cama al podcast pero pues ahí quedó pues ahora sí compa Fidel te encuentran en redes como en instagram estoy como fidelmarcarregistrada guión bajo 7 en tiktok estoy como fidelmarcarregistrada 7 y en la página del grupo de grupo marcarregistrado uno de los pueden checar para que la gente que no nos conoce nos vaya a ver a conocer y tal vez les guste y pues bueno amigos esto fue un episodio más abstractamente ya saben si les gustó este video me lo hacen saber dejando un buen like no olviden a la parte de los comentarios dejar a qué persona les gustaría que tuviéramos en un próximo episodio y ahorita por prisas y eso o sea en mi celular traigo una lista más de temas pero a ver si nos toca coincidir de nuevo porque esta entrevista aunque la gente no lo sepa duramos casi un año planeándola te acuerdas de la vez que Virland nos presentó y acá que un saludo hasta que se hizo y no se iba a hacer te acuerdas porque ayer la teníamos pero se hizo muchas gracias nuevamente por abrir el espacio de eso y pues bueno esto fue un episodio más abstractamente a mí me encuentran como soy Julio Rosco en todos lados y nos vemos en el siguiente episodio ahí estamos compa muchísimas gracias hasta que se hizo después de un año a la vez